Pues sí, amigos y amigas, en unos minutitos estaremos inmersos en la campaña electoral de las generales del 23 de julio. Y es que esto de las campañas electorales, por cierto, buenas noches Fernando, es un poco como el comienzo de las rebajas. Hay una fecha oficial de inicio, pero cada vez se adelantan más para la captación de clientes con irresistibles ofertas o propuestas, aunque alguna de ellas sean irrealizables, por no decir descabelladas. Pedro, Alberto, Santiago y Yolanda, Alberto, Pedro, Yolanda y Santiago, o el orden en el que los electores les coloquen el próximo 23 de julio, marcarán la decimoquinta legislatura de las Cortes Generales y, por tanto, el futuro inmediato de España. Es la campaña del sanchismo sobre ese concepto, real o no, existente o falso, pivota el debate político. En resumidas cuentas, es la denominación que Pepe y Vox dan a un fenómeno por el que una persona, Pedro Sánchez, habría sido capaz de mentir hasta la saciedad para perpetuarse en el poder con, además, aliados indeseables. Mientras que el presidente del gobierno defiende que es una gran fake, una gran mentira, creada fruto de una especie de marketing político de la derecha que habría sido alimentado por buena parte de la opinión publicada de este país. Sea como fuere, las urnas decidirán si el intento de Sánchez de cambiar en la prórroga el rumbo de la demoscopia tiene resultado. Es como no puede ser de otra manera la noticia de la semana que ha captado la atención de la opinión pública a través de incluso programas televisivos de máxima audiencia. Pero no solo será recordada por el inicio de la campaña, ya que el fin de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha permitido que 1.207 días después decaigan todas las medidas extraordinarias ligadas a la pandemia como la obligatoriedad de las mascarillas. Quédense, por cierto, con otra cifra, 698.539 es el número de parados registrados en junio en Andalucía. El paro cae por primera vez en 15 años por debajo de los 700.000 desempleados en nuestro terruño. Y ya que estamos con los números, también anoten que se han cumplido 138 años del nacimiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza. Su recuerdo, memoria y ejemplo estuvieron presentes en el Parlamento de Andalucía y sus palabras también despedirán esta columna. No seamos sectarios, decía Blas Infante, ni proletarios ni burgueses, simplemente hombres. Buenas noches y feliz semana.